Desde 1912, el Garífona John Zambola fundó la comunidad de Orinoco, el asentamiento más grande de la comunidad garífona de nuestro país. Su danza, música y gastronomía son importantes para la zona. El bami, o ereba, o mejor conocido tortilla de yuca, es un arte culinario que fue heredado por sus ancestros. Esa tortilla de yuca es de la antigua, del ancestro de aquí de los Garífona de Orinoco. Nosotros lo costumbramos de hacer eso y también es para la comida de nosotros. El bami es un complemento fundamental y clave para los Garífona, que se compone principalmente de la yuca. Esta es la yuca, nosotros rallamos esa yuca, pelarlo y lavarlo y rallarlo. Después cuando termina de lavar esa yuca, empieza a rallarlo con un rallador. Después, nosotros como no tiene que colarlo, nosotros colarlo en un saco. Después de eso, cuando termina de colarlo en el saco, nosotros lo echamos encima de este colador para colarlo. Ahora, nosotros estoy colando esa yuca para hacer la tortilla de yuca. Nosotros lo llaman ereba en Garífona. La conocida ereba o tortilla de yuca representa la cultura Garífona y manera de sostenibilidad económica de las familias de la comunidad de Orinoco.